Bueno, estamos de regreso con una nueva aventura, gente, eso sí que... Pero con ánimo, ahora usted te va a dar bien, ¿eh? El que no ande con ánimo, ahora le vamos a dar un chileacito. Vaya, Walter, vaya. Vamos a hacer algo. El que no ande con ánimo, ahora se va. Vaya. Mira, yo sé que se me ando con un chileacito y él agarra energía. Es un hermano. Hablando de chileacito. Miren, una flor. Como la flor. Es que vuelve a empezar la serie la Johanna de nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué? De ahí dale, he empezado a volver a decir de que porque muy desanimada como antes. Sí, ya vas a ver, dale. Dale, dale. Va y olviden estos 46, 47 segundos, 48 que van 50. Sí, Johanna, tienes que andar con ánimo. Va. Olviden estos segundos atrás. Pero eso va a esperar el minuto. Y yo voy a empezar. Dale, pues. Bueno, estamos de regreso con una nueva aventura. Ah, qué bebé. Sí, tienes que estar con la aventura. Pues sí. Deja, déjeme. Pero estás, déjeme. Como la flor. ¡Esta es una nueva aventura! Es que, es que es muy... Ah, ahorita es que la Fátima está cantando, esperate. ¿Sabes qué? ¿Qué me acabo de acordar? ¿De qué te acordás? No sé si te acordás que anoche la Fátima estaba soñando con Carlos. Ah, sí, es cierto. No, 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 no. No, 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 no. Es que mire, no, es que mire, es que nosotros como salimos a jugar, es que no, es que nosotros salimos a, como siempre nosotros salimos aquí abajo para buscar señal. Y como nosotros siempre salimos a dar señal aquí abajo, entonces a veces nos venimos tipo 11 de la noche, a veces más antes, a veces yo me vengo y él se queda, pero ayer veníamos, este, veníamos, vaya, no me acuerdo qué horas eran, y de repente escuchamos. Es que yo bien raro como escuché. Es que mira, yo que iba a pasar ahí por las huertas, ¿has visto? Nosotros íbamos calladitos con Ayohana para no hacer mucho ruido, porque la gente está durmiendo. No, me refiero a no hacer bulla con la boca ni ir hablando, oja, entonces de repente escuchamos que, tres veces dijiste Carlos, este, Carlos, Carlos, no, Carlos. Y yo, ¿qué estás diciendo ahorita? Yo, ¿en serio? Vaya, dije yo, no, mira, mira, yo dije, vamos a redondear la cuestión. Y yo me quedo con la, yo, y yo me quedo, escuchastele, sí, mire. Ah, usted escuchó bien. Que a la Fátima es medio, pero la primera vez sí lo dijo así, como, Carlos, pero ya la segunda vez, este, Carlos, y en la última fue que dijo, no, Carlos. Y entonces fue, 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 regañándome estaba. No, es que como que, como, como cuando alguien se queja, como cuando alguien se queja de que, por ejemplo, estén molestando. Y entonces, por eso, no sé, nos quedamos extrañados nosotros y, por eso yo ahora a la mañana, a Sereno le dije, fíjate que anoche soñé con vos, entonces este loco ya me empezó a molestar. No, pero yo le estaba tirando la pedraba. Mira, pero hay que redondear, porque Carlos hay, hay, hay en la colonia, hay hasta esa, hasta 10. Ah, pero como lo único que se convive aquí es con este, señor. Oye, vos no sé. Si tengo más amigos que llamen así. Que ahí, no sé cuál, Carlos, era, ella puede ser, era chiquitillo, si era chile, vos joven, si era tartano, si era grande, era pequeña, era gorda, era delgado. A ver, ¿puede ser un sueño bonito? Eso, pero, pero que soñó con Carlos, yo que soñé con vos. Yo no me acuerdo. Hay gente que a mí se viaja aquí con Sereno. A lo mejor, todo una pesadilla conmigo, quizás. Yo no me acuerdo, yo no me acuerdo que haya soñado, o sea, porque uno normalmente se acuerda, digamos, de los... Aunque a veces medio se recuerda, pero no se acuerda exactamente lo que soñó. Sí, igual a veces uno habla así y uno no se acuerda de los sueños a mí. Sí, porque Walter ha hablado. Ya ha hablado, sí, que no diga nada. Yo voy a contar algo también ahorita que dije Walter. ¿Lo cuenta, Giovanna? Cuéntelo. ¿Lo cuenta usted? Cuéntelo usted. La Giovanna pasó dos meses enojada con Walter. ¿Cómo? Ese día sí es la favorita. Hasta ahorita, Walter. No, no, mejor que lo cuente la Giovanna. Ay, vaya. Mejor la Giovanna, pase allá. Vaya. ¿Por qué? Vaya. Es que mire. Vaya, explique bien usted la cuestión. Es que... Explícalo bien. Como Walter siempre, a veces habla cuando está dormido. No te gajes, Belita. Vente para acá, no te gajes el zombie. Y esa vez, yo estaba acostada así en el piso. Y él estaba acostada así en el piso. Y entonces, de repente, se empezó, no me acuerdo qué fue lo que dijo de primero. Y yo pensé que estaba despierto. Y allí empezó, Jacqueline, Jacqueline, Jacqueline. Ay, eslo, eslo. Carlos, Carlos. Vente para acá. Hablándole a la Jacqueline, ya estaba. Y yo le pregunté que quién era. Y él dijo a saber. Mira, mira. Y allí no me creí. Ay, ya está. No vamos a mencionar lugar. Ah. Pero hasta mencionó el lugar de dónde vive esa... Esa tal Jacqueline. Sí. Y yo veía a la Johanna así toda seria con Walter. Porque nosotros cuando venimos a jalar agua, siempre nos ponemos a molestar. Incluso están todas ahí, se ponen a molestar y todo. No, hombre. Y yo la vivía en serio con Walter. Que ni las miradas se dirigían, ni nada. Yo ahí a ella la miraba toda decepcionada decía yo. Y qué pasará, decía yo. Y después me contó a la Johanna que Walter había soñado con una bicha. Iba a mencionarla. Y hasta, y hasta mencionó. ¿Qué comenzó la situación ayer? No, pero yo eso a la Johanna no se lo creo porque yo... Ah, pues ni yo les creo lo que ustedes están diciendo. No sé a un montón de Carlos, ya lo aceptaste y yo no conozco a la Johanna. No, pero, pero, si conoces. Sí, conoces, vos me dijiste. Sí. No, este... La de un lado y la del otro lado. La de un lado y la del otro lado. La de un lado y la del otro lado. Mira, tenés que aprender a vivir esa situación de sueños incontrolables con ella. Porque yo estoy aprendiendo también a eso. Porque cuando se dice... Ahhhh. Ahhhh. Se revela el nombre, como esta bicha que tenemos atrás en cámara. Ajá, por eso. Se revela el nombre. Entonces, sí. Y el problema es de que... La llamada está en la de vos y te está escuchando. Ah, o sea que a usted ya le ha pasado eso. Ella está aprendiendo. Carlos, no, 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 pero... Una a la vez. No le ha pasado nada de eso. Que ella sueña con hombres casados. Crees que nada. ¿Quién? Fátima. Hola, Fátima. Ella ya me había dado cuenta. Yo no, porque... Oye, lo que dijo Carlos, como que ya tiene bastante experiencia. Ajá. Se está aprendiendo. No, no. Es que... Escúchame. Vamos a aclarar eso porque... Este... Algunas personas se pueden... Este... Pueden pensar mal. Yo... Bueno, yo no me acuerdo que haya soñado con algún Carlos. Pero... 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 Este... Yo tengo varios amigos que se llaman así. O sea... No es solo Carlos. Sereno. No se acordaba aquí bien. Ajá. Pero... Pero porque Walter dice... Este... Sueña con hombres casados. Dice Walter. Y entonces... No es que yo... No es que yo haya soñado específicamente con usted. Pero yo no me acuerdo de su sueño. Así que... Así que si no me acuerdo, no pasó. Ajá. Por el... Pá, mira. Ahorita yo dije eso de los hombres casados. Pero yo lo dije molestando con Carlos. Entonces... Por eso como vos dijiste de que... Tenía un montón de Carlos que no era solo este Carlos. Ajá. Yo no he dicho así. Si o no dijo de que... Es que no solo este Carlos conozco. Vaya, pero vos decís... Tenía un montón de Carlos. Y no es lo mismo a lo que yo dije. Yo dije conozco. Porque sí conozco varios. Vaya. Y no es lo mismo. Tengo un primo que se llama así, Carlos. Carlitos chiquito. Tengo varios. Ajá. Tengo varios. Así que... Ya sé con qué estabas soñando. Kike mucho te jode. Carlitos. O sea, ¿te molesta? Sí, sí. Y miren pues. Y miren. La situación es esta. Que cuando uno tiene sueños incontrolables así. Este... Hay que... Hay que... Con el tiempo vos. Hay que aprender a saber manejar eso vos. Porque al contrario vas a tener siempre el distinto de dos meses. A usted... A usted ya le pasó. A usted ya le ha pasado. Yo soñé una vez que... No. Yo estaba soñando con que era sueño o pesadilla. Porque yo le dije... Y que... El corazón. Yo... Aquí la tenía. Mira. Aquí la tenía. Y que yo no le quise contar la mera verdad. Yo estaba soñando una pesadilla ahí. Y que... No, yo... No, yo... Me estaba diciendo una mujer. Me estaba diciendo una mujer. Pero que no se me revelaba quién era. Pero si era una mujer que me... Yo soñé anoche que usted me estaba tocando la guitarra. Me dijo. No, yo este... No, miren. Es que a veces hay sueños que... Bueno. Hay una... Hay sueños que... O sea. Que son feos. Más que todo pesadillas. Es porque yo ya he soñado... Cosas así feas. A veces que un familiar mío se muere. Y yo despierto llorando. Y a veces... A veces... Ajá. A veces... A veces grito. Y es porque... Escucha... Escucha a mi mami o algo así. Siempre... Ella... Ella me va a ver algo así. Porque yo a veces en el sueño... O le hablo a la persona tal vez con la que estoy soñando. Así este... Llorando o gritando. Este... Y eso sí es feo. Porque uno... Porque bueno... Ya me ha pasado que yo he soñado cosas así feas. Y despierto llorando. Y no me puedo controlar. Me pongo a llorar y a llorar y a llorar. Y no me puedo controlar. Se le espanta. Ajá. O sea. Es bien feo eso. Y también... También es feo cuando uno sueña que se cae de la cama. No sé si ya les ha pasado. Saben que es lo más triste. Soñar que te estás urinando. Y en realidad te estás urinando. No, no vas a ser triste. Orinaste vos a ver si no vas a ser triste. No, es que así hay sueños feos. Pero también hay sueños bonitos. Ay, sí. Hay unos sueños que... A mí eso sí no me gusta. Yo a veces estoy soñando sueños bien bonitos. ¿Y cuándo sueñas conmigo? ¿Cuándo sueñas conmigo? No, cuando sueñas con vos son pesadillas. ¿Y cuándo sueñas conmigo? Sí. Ah, vaya, viste. Pesadillas son... No, mucha... Pero este... Yo no me acuerdo haber soñado con Carlos. Pero vieron que... Walter sí sueñó con otra bicha. Y ahorita lo teníamos que contar. Este, vaya, miren mucha. Lo que sí es que ellos escucharon es escuchar el que usted dijo mi nombre. Vaya, pues, este, miren. Nosotros venimos... Vamos a contar ya lo que venimos. Venimos con una serie. Este, vamos a buscar Nances. ¿Qué? ¡Oye, chiquita! ¡Ay, mi muchachita! ¡Miren lo que nos trae! En cámara, aquí. ¡Ay, mi muchachita! Siempre, fíjate. Vaya. Decía a Fátima que íbamos en busca de Nances. Vamos a ir a aventurar porque no sabemos si hay este... Sí, hay Nances. Vamos a ir a echar un fresquito allá, a ver. Allá. Porque vamos... Nosotros vamos a hacer una caminata. Ajá. Vamos a hacer una caminata en busca de... Nances. También vamos a traer Nances. Así que, este, entonces, acompáñanos en esta serie. Sí. A ver, porque ahí vamos a hacer cosas. A ver quién recoge más Nances. A ver quién es el más buzo recogiendo más. Ah, quién la bunda más. Ajá, no. Y también otra cosa que a ver si encontramos. Eso es lo esencial. Entonces, nos vamos, este, nos vamos ya, este, a buscar Nances. Vamos a una caminata. Y, de paso, vamos a ir a buscar Nances, a ver si encontramos. Entonces, acompáñenos en esta nueva serie. Sí. Y, este... Ajá. Y pendientes ahí de nuestros videos. Y a todas las personas que siempre, siempre están pendientes de nuestros videos. Se les agradece muchísimo. Sí. Gracias a todos ahí. Y, este, vamos a regresar con el próximo video. Así que no se pierdan esta serie. Así que... ¿Quieren que volvamos con otro video? ¡Súbilo!